El gobernador Mauricio Vila-Dosal dio a conocer los acuerdos en materia de seguridad, dio a conocer las medidas en materia de seguridad, acordados durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que en una primera etapa la Guardia Nacional tendría presencia en Mérida, Progreso, Ticuli y Valladolid. Se estima que a lo largo de tres años se puedan tener más de 200 regiones, ahorita entiendo que se van a empezar con un poquito más de 100 regiones. Aquí Yucatán se lo ha dividido la Secretaría de la Defensa en Yucatán 1 y Yucatán 2. Yucatán 1 integra, entre las dos regiones se integran los municipios de Progreso, de Mérida, de Ticuli y de Valladolid. Son los que estarían teniendo presencia de la Guardia Nacional en esta primera etapa. Y en ese sentido yo he platicado a lo largo de esta semana y de la anterior con el general de la 32ª Zona Militar, también con la gente de la Marina, con el vicealmirante. Para estar perfectamente coordinados y bueno, nosotros apoyamos el plan de la Guardia Nacional, estamos a la expectativa de que esto se vaya aterrizando. Esto lo informó luego de la instalación del Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia, el cual está integrado por autoridades estatales y municipales, representantes del sector judicial y dependencias encargadas de la seguridad del Estado, así como de derechos humanos y el sector empresarial, y tendrá como objetivo analizar las acciones y estrategias para el combate a la impunidad en entidad. En otros temas, el gobernador señaló que impulsarán desde la Cámara de Diputados cambios en materia de justicia, entre ellos considerar como delito grave el robo a casa habitación. Se está planteando a nivel federal unos cambios en las tipificaciones de los delitos, se están estableciendo por ejemplo el tema del huachicol, de la aportación de armas como delitos graves, también parte de la iniciativa que se ha presentado, todo esto es a nivel federal, acuérdense que hoy hay un código penal prácticamente unificado en todo el país, es que el delito de robo a casa habitación también sea un delito en el cual se tenga prisión preventiva, porque hoy, ¿qué es lo que pasa? Alguien roba una casa, se le detiene y pues todo su proceso lo enfrenta en la calle y muchas veces hasta cometen otros delitos mientras está su proceso. Hoy lo que se está buscando a nivel federal, yo ya platiqué directamente con algunos diputados federales para pedirles que impulsen que el tema del robo a casa habitación sea considerado un delito, donde quienes sean presuntamente responsables enfrenten ese proceso en la cárcel. Por último, agregó que ha presentado el presupuesto estatal ante la Cámara de Diputados y se espera que la entidad tenga un incremento en sus participaciones. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.